de mí no sé, pero por qué, no sé, entonces... Pero ese no fue mucho el problema porque yo como, porque mi mamá me decía Heidi, pero es que eso no tiene nada de malo que alguien quiera hacer como vos Ajá, lo que yo digo, te ve como un modelo a seguir tal vez Ajá, pero el problema fue cuando me comenzaron a contar que ella hablaba muy mal de mí Ajá, entonces ahí como que comenzamos a tener un problemita Ajá, chiquito, pequeño Y usted ya no sigue con la amistad con la mamá de ella, no mucho Sí, le hablo, sí, le hablo y me dijeron, me dice una compañera, hable con ella porque eso está feo lo que hace la niña con su hija No le puedo, o sea, no puedo porque es cosa de... Sí, de ella, de bicho Pero cuando hacen ya comentarios ya muy fuertes, ya no me gusta ¿Y le gustaría que hubiera una reconciliación con ella? Sería bonito, ¿verdad? Porque tal vez ahora que ya maduraron las dos ya sería diferente la cosa Sí, quizás grande ¿Y cuántos años tenía cuando pasó eso? Como 14, 15, 16 quizás Ah, pues 20 Ajá Oye, tiene 23 Ya maduró Ya maduró 21 cama, 21 No, ella igual dice que no tiene ningún problema con ella, sino que puede decir las cosas del pasado Pero a eso no le gusta Lo que el pasado es pisado Ahí viene Ya ellas ya están grandes y ya... Ya ellas... Porque imagínense siendo de la misma zona, del mismo lugar De la zona Ajá Es que aquí ese es el problema Sí, pasa, es sí Cuando uno viene en la misma Es cuando más se dan en ese tipo de cosas Sí Más que aquí dicen que es la calle de los brujos No voy a cerca Así llama aquí Así llama la calle La calle sí se llama No, no, se llama el final, pero así le dicen Ah, por alguna... Por alguna razón Es que no había bastante gente Había Ajá Lo que hay todavía Ajá Oigan, vecino Ajá Acabado Bueno, entonces Griselda, gracias por recibirnos Gracias por comentarnos todo Un poco a veces Bueno, quizás un poco de su vida Hasta privada, si es posible De su pasado Del pasado de Heidi De las niñas Ajá Y entonces No sé si hay algo más que podamos conocer De aquí, de usted o algo Su casa La mansión Si nos permite Sí, estará en su casa Muchas gracias Les hice un protegerio Ajá No, no se era molestado No, no se era molestado No se era molestado No se era molestado Mami 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 Porque ella me había dicho que iban a venir Sí, sí, sí Ajá No sé ¿A qué hora? No sé Voy a ver qué invento Pero este no me dijo ¿Y les hago almuerzo? No, mami Entonces Y bueno Mucha pacazos No querrá la gente ¿Y compra tortillas? Oígalas Oígalas Miren Ajá Y se me olvidó preguntarle Porque todavía no la hemos probado ahí en la cocina ¿Qué tal es para la cocina? Porque yo le veo cara como que hasta la sopa madruchana le quema Ajá Pues un poquito Poquito No, lo que pasa es que como les he visto, ellas siempre estuvieron alguien con ellas Ajá, sí Entonces siempre les hicieron las cosas Ay, no En el canal va a prenderte 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 En el canal Qué chivo Ya huele la ropa En la época no sé Ajá Poquitas cosas Sí Ya luego Nos lo quitamos Quizás podemos volver al pasado Empezar con los típicos Y todo, ¿no? Sí, es el material que tiene Que vaya a cocinar No, estamos con los últimos Porque hay dijeritos de la escuadra Ah, sí, también Ajá Que le va a prender a Ivari también Ajá Que aprenda a cocinar bien Pero ella, ella así como se ve finita Y así bien aseada Bien, bien todo También es aseada Con sus cosas Ordena O también le hacían todo Ah, ok, ok A pesar que les asean las cosas También las obligaban Pero le costó, va Es como si viera Con mi mamía Bien, bien delicada Hasta Pero, o sea Son cosas que uno al final Ajá Porque con eso de las Por ejemplo No sé Bastantes cosas Que siempre me ha enseñado Hasta más íntimo Como lo de los Las toallas Siempre me explica Como que Hey, cuando vas a botar Una toalla Que te quitas Y todo Enroyal Por favor Ya que sabes eso Enseñales las bichas Porque vieras Hemos encontrado Unas cosas Hemos encontrado A veces En los baños Así, mira Abiertas No, pero Es que mire Eso es Esa es parte De la lógica Usar No puedo dejar Eso ahí Extendido Exacto Pero Pero a lo que me refiero A lo que me refiero De que a ella Le enseñaron Hasta como doblarla Como hacerla Como tirarla Yo estoy libre de pecado Porque yo no hago eso Desde que llegué al canal Pues sí, cabal Pero ajá Vaya Entonces Te enseñó todo eso Tu mamá Y lo aprendiste Está bueno Y aprender cosas nuevas Te gusta O sos como cerrada No, no me interesa Todo lo que sea Para aprender Algo para mí Yo lo aprendí a manejar Ah, sí Griselda también Fije que siempre Se queja a la hate Y dice Mi mamá No me presta el carro Porque tiene miedo Que la voy a chocar Obviamente Ahora como que no ¿Vieron cómo iba yo ayer? Bueno, con el licencio No es el problema No, este Ahí usted no le dijo Como hija Tienes que aprender A conducir Porque ya que tenemos Carros Para que de vez en cuando No, yo no ¿Usted no conduce también? No ¿A poco? No conduce No, piense de que Me traumé Porque choqué El carro que tenía No fue muy grave O sea, eso como que O sea, el carro Que teníamos Anterior a este Era más pequeño ¿Sí, va? ¿Más pequeño? Era más pequeño Y este Y yo le dije Una tarde Mami, vamos a la gasolinera A comprar algo A comer algo Y no sé ¿De vivo? Ajá Que tenía ese día Pero andaba de buenas Y me dijo Ah, sí, vamos Y este Y lo Y dijo Que iba a manejar Y yo No sé Te dio miedito Te dio miedo Pero a la vez Confiaba en ella ¿Confiaba? Ya podía un poco Porque fue a clase Pero a media Creo que se salió Y ya llegó Desperdiciado Todo eso Lo terminé, niño Y lo llevamos Y hasta mi abuela Se nos queda viendo Como que esta Asegura lo que van a hacer Y a la vez De eso lo traíamos Ya de Chocado Sin el bumper Pero Chocó contra Otro O en un Suegrita Hola Suegrita ¿Cómo pica? Ajá Ok Y para no fregar el día Yo retrocedí Ah, normal Normal No fue nada Lo que pasa es que A veces las palabras También no suenan Y Yo tengo licencia Suegrita Quizás Quizás la Sophie No se acuerda Pero Cuando Cuando Traíamos el carro así Me dice La Sophie Muy amada Imagínate Que te hubiera pasado Algo Si hubieras chocado Eso la voz Te da Entonces Eso me bajó Eso me bajó Y dije No me puedo Poner Entonces Eso como que Esa lo agarré Pero Tiene una fuerza Que Medio le acelera Y yo Me pongo Muy tensa Muy nerviosa Y Entonces A mí me dice ¿Y por qué? Para inyectar Y para hacer todo Ah pues Que no me voy a ir a mí Tienes razón Ah pero debería De terminar las clases Y tal vez Tal vez Porque ahí se quita el miedo Y la verdad que Fíjense que No es por Llevar la contra Y nada Pero A veces Con el simple hecho De andar en bus En carro Lo que sea Aunque no ande conduciendo Usted Siempre se expone A un accidente A cualquier cosa Entonces Ya cuando usted Está manejando Usted está segura De De lo que usted va haciendo Entonces Hay quizás A veces más Más seguridad Que uno mismo Anda Haciendo las cosas Que alguien más Lo ande haciendo Pero entiende su punto ¿Verdad? Y las palabras Que le dijo también Su hija De que Pero obviamente Fue porque se Sobre expuso Porque no estaba lista Para Para en ese momento Para sacar El vehículo A la calle No pero igual Yo le digo a ella Que tiene que aprender Tiene que aprender Si le impulsa usted a ella Tiene que aprender Pero no en mi carro No claro Claro No igual Los bichos Tienen que aprender Pero no en los carros De la sede Sino que vayan A una escuela de manejo Ah también pululo Tampoco pululo ¿Y por qué no le tienen Confianza a uno? Yo lo agarro bien O lo le iba a dar Al gordomino a calle Pero normal Entonces Una de las metas Que tenemos Con Heidi Es que aprenda A conducir así Luego También No hay nada mejor Que una escuela Si se viene sola Tiene que ir otra vez La Y Mari con la Angie Ya le habrá olvidado Otra vez Ay Dios No iba a aprender A manejar Yo me iba a comer burro Y yo me lo agarro A mi me contaron A mi me contaron A que ibas No ibas a clases A comer bolitos A comer A chupotle Te vieron Te vieron Te vieron Te vieron Esos carros Tienen gps Y se miraba El de biops Cuando se desviaba Están cocinando Están cocinando Están cocinando No Tampoco La tuya No tiene Nada humilde Gran casota No sé Todavía no la conocemos Tampoco Es lo necesario O sea no es humilde Humilde es alguien que vive Como en lámina Que le meten todo Ya ve Ya ve Soy humilde Y se te mete agua Se me mete agua Porque yo digo que Mira tiene hoyos arriba Oiga lo que dicen allá atrás La casa humilde Yo también soy humilde ¿Dónde quedó tu humildad? Oiga lo puedo Mi humildad aquí está Y aquí va a seguir Aquí está Y aquí va a seguir ¿Cree usted? Yo creo Yo digo que no La gran casa Que tiene Ella sigue siendo humilde Y yo Allá ve A ella la voy siguiendo ¿Voy a tener una gran mansión? Guarda No tiene la mansión Hijo